¿Qué pasó que tardamos tantos años en que alguien empiece a controlarnos? Hace 45 años que falleció Don Plinio, el 21 de agosto se cumplieron 45 años. Hace 32 años que en Perico está vigente la Carta Orgánica, que en su artículo octavo exige la constitución de un ente de control de la finca El Pongo. Y recién ahora se está poniendo en marcha un organismo para que controle qué es lo que está pasando. Me parece que aquí hay una cuestión que nosotros, los jujeños, es una cuestión de valores. ¿Por qué no podemos controlar? ¿Por qué no podemos saber qué es lo que está pasando? Un señor que tiene 5 hectáreas de economía de subsistencia, ¿paga lo mismo que paga Canava? Con el agravante que estas ganancias se terminan yendo a Canadá. Son muchísimas tierras que ahora encima quieren ampliarlas, y estas ganancias se terminan yendo a Canadá. Eso es lo que está fastidiando tanto a la gente, aunque encima ahora quieren hacer una ampliación. Un poco para hacer una pequeña memoria de lo que ha pasado. Don Plinio Zavala, cuando hace el legado, un año antes de fallecer, hace un testamento, y deja todo lo que es la finca El Pongo, que son 11.000 hectáreas, y dice, es voluntad de la familia, de toda la familia, que el último de los hermanos que quede con vida tiene que donar todas las tierras para el hospital de Perico, que lleva el nombre de mi hermano Arturo. Entonces, él dice en el legado, yo estoy cumpliendo con una voluntad de toda la familia Zavala. Hace 45 años, Andrés, hace 45 años, yo diría. Esas tierras, bueno, durante todos estos años, la ganancia ha ido a parar quién sabe a dónde. Tenemos que enterar que muchas de estas ganancias, que es la que se está llevando Canaba, se está yendo a Canadá. Cuando nosotros estamos atravesando una crisis sanitaria estrictísima en todo el mundo, entonces, ese es el reclamo. Este dinero tiene que ir al hospital de Perico, hay estimaciones solamente de Canaba, solamente este año, 10.000 millones, que son estimaciones nada más. Y el resto, y todos estos años, nadie controló nada, nadie hizo. Hago por ahí una, porque estos días están llamando mucha gente, entonces dicen, yo en su momento quise hacer algo, no me dejaron. Yo cuando me pedí tampoco, me pusieron muchas trabas. Siempre encontramos lo mismo, que al gobernante no le gusta que lo controlen, que no se puede saber qué es lo que pasa. Y acá estamos hablando de la voluntad de una persona que descansa en paz y que manifestó el deseo de toda su familia en beneficio del hospital y del pueblo de Perico, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser que esa tierra, a quién se lo están dando?